El espárrago, pues el espárrago nos parece bastante bien, mejor que la otra que estuvimos, porque pues está mejor organizado el rollo, menos desastre, hemos podido probar y esas cosas, y está bien luego el escenario, hay mogollón de grupos más, y hay más rollo que no solo rock and roll y así, y bueno, y el escenario es muy guapo al aire libre, la movida y eso, ¿no? ¿Tú qué opinas, chavalito? No, está muy bien, oye, está cojonudo, hay ambiente, vas, ves conciertos, está muy bien. ¿Cojonudo? Bueno, cambiado de tema, yo creo que los músicos, pues cada uno tiene que cantar de lo que para él sea verdaderamente lo importante, y cada uno a su bola, y tiene que haber un poco de todo, ¿no? Porque yo qué sé, si no sería muy repetitiva la cosa, ¿me entiendes? ¡No, está bien, 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 está bien En esta querosa copierna, en estos ojos reales Nunca voy a enseñar Vive desde mi cerebro Nunca voy a enseñar Nunca voy a enseñar No te espero de esta mentira Según lo que viene en tu mata En esta querosa copierna, en estos ojos reales Nunca voy a enseñar Vive desde mi cerebro Nunca voy a enseñar Nunca voy a enseñar Yeah En esta querosa copierna, en estos ojos reales Nunca voy a enseñar Nunca voy a enseñar Nunca voy a enseñar En esta querosa copierna, en estos ojos reales Con dinero no me abrazaré Nunca voy a enseñar Nunca voy a enseñar En esta querosa copierna, en estos ojos reales Nunca voy a enseñar En esta querosa copierna, en estos ojos reales En este caso, en estos ojos reales Nunca voy a enseñar No voy a enseñar No voy a enseñar Yo me sienta No voy a enseñar No voy a enseñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!